buenas tardes como están ustedes muy bien vamos hoy a empezar con un texto en el libro ustedes tienen los libros pasiones 1 por favor vamos a empezar un capítulo que se llama spanglish el texto se llama que es el spanglish y qué significa esto qué significa spanglish qué significa ¿Habéis escuchado esto antes? Spanglish ¿Va betyder? Es escribir en la chatbox en la sesión el spanglish es una mezcla una mezcla del español y el inglés el spanglish bueno ustedes van a abrir los libros en las páginas ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres y ciento sesenta y tres ¿Quién habla el spanglish? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? tenemos que decirnos? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Qué significa cómo? Por favor escriban escriban por favor en noruego ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo significa Vurdan? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Vurdanharder. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué significa qué? ¿Qué es esto? ¿Es un libro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa Vá? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué significa quién? Escriban, por favor, escriban rápido, rápido. ¿Quién? ¿Quién soy yo? Yo soy Poliana. ¿Quién? ¿Tenemos que una de esas uranahar? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes cumpleaños? Yo tengo cumpleaños en julio. ¿Y tú? ¿Cuándo tienes cumpleaños? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué significa cuándo? Escriban, por favor. ¿Cuándo? ¿Qué significa cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En noruego? ¿Nor? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? DeremoX ¿Cuándo эти uranahar? ¿Cuándo? ¿Qué es muy importante? Es des Resident Evil. Der con Stiles por Schmore. vamos a continuar quien habla el spanglish página 163 de store por top andar quien habla el spanglish que significa esta pregunta escriban por favor quien habla el spanglish muy bien ¿Hem hablar spanglish? ¿Had? ¿Had? ¿Can viser en forklaring? ¿Ponosk? ¿Tú te shortar? ¿Dos camisetas? ¿Está escrito en las camisetas? ¿Qué está escrito en las camisetas? ¿Pueden escribir lo que está en la camiseta? ¿De qué color es esta camiseta? ¿No sé de qué color rojo naranja rosado no sé qué color pero que está escrito aquí cuando él escribe de ponosk va a dar a haforstot a data ese momento when you start pensar en dos idiomas at the same tiempo que significa escriban por favor ¿Cuál es la camiseta? ¿Qué es el momento? Es el momento de CM Skip kes momento, moment kombino pensar ¿Qué significa pensar? pensar och tänk och tro och synes men här betyr det och tänk So, momento en donde du beginnero, ten que, por tu sprók, samtidi, at the same tiempo. Tiempo, tidspunkt, o oso, vare. Tiempo. Y la otra camiseta. La camiseta azul. No sé si es azul, o si es morada, que es azul. Yo creo que es azul. La camiseta. Keep tranquilo and habla Spanglish. Que significa, escriban por favor en noruego. Yo, 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 yo. Le llamo a este, mi dedón. Bueno. Ustedes van a escribir. El dedo. Este dedo es lo que yo utilizo para escribir. Es un dedo grande. Entonces yo utilizo solo uno. Pero hay muchas personas que utilizan dos para escribir. Bueno. Keep tranquilo. ¿Qué significa la palabra tranquilo? La palabra tranquilo significa calm. Keep calm. Ustedes han escuchado esta expresión. Keep calm. Keep tranquilo. And habla Spanglish. ¿Qué significa habla Spanglish? Snock. Snock Spanglish. Bueno. Vamos a continuar. Página 164. Y vamos a escuchar y leer. Tenemos un texto ahí. Un momento, por favor. Vamos a escuchar. Un momento, por favor. Vamos a escuchar. El texto se llama, ¿Qué es el Spanglish? Vamos a escuchar. Capítulo 13. El Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? En los Estados Unidos viven más de 50 millones de hispanos. Estas personas tienen su origen en un país hispanohablante. Muchos de ellos hablan tanto español como inglés y muchas veces mezclan las dos lenguas. Esta mezcla se llama Spanglish. Un hablante de Spanglish puede decir, por ejemplo, me gusta tu flow. En este caso, la frase en español incluye una palabra en inglés. También se puede escuchar una frase en inglés con una palabra en español, como por ejemplo, I see you mañana. A veces, se usan palabras de origen inglés que se han convertido en palabras en español. Por ejemplo, de to watch viene guachear. La mezcla del inglés con el español está también presente en la música popular. Artistas como Pitbull, Daddy Yankee y Cypress Hill cantan en Spanglish. Otros artistas de origen hispanohablante, como Shakira y Ricky Martin, hacen canciones en las dos lenguas. No solo en los Estados Unidos se nota la mezcla del español con el inglés. En América Latina, la influencia del inglés es generalmente más grande que en España. Según una encuesta, brother es la palabra inglesa más utilizada en Ecuador, mientras que en Venezuela es full. En Costa Rica, sorry. Y en Puerto Rico, troca, de truck. En Noruega, también es común que los hispanohablantes mezclen el noruego con el español, sobre todo palabras que son difíciles de traducir, como matpake y kousele. ¿Qué crees que quiere decir un hispanohablante viviendo en Noruega cuando dice esnakamos o vamos a cosearnos? Bueno, vamos a hablar un poquito del texto. Yo voy a hacer unas preguntas. Yo voy a hacer unas preguntas a ustedes. La primera pregunta es, ¿Cuántos hispanohablantes viven en los Estados Unidos? Por favor, escriban. Escriban. ¿Cuántos hispanohablantes viven en los Estados Unidos? Escriban, por favor, en español. 50 millones de hispanohablantes viven en los Estados Unidos. Muy bien. La próxima pregunta es, ¿Cómo se llama la mezcla entre el español y el inglés? ¿Cómo se llama la mezcla entre el español y el inglés? La mezcla. Hay un verbo que se llama mezclar. ¿Qué significa? Mezclar. Mezclar o blanda. Mezclar. Mezclar. ¿Qué significa? Sí. Mezclar o blanda. La mezcla entre el español y el inglés es Spanglish. La próxima pregunta es, ¿Sí o no? Una persona, una persona que habla español puede comprender, entender Spanglish. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Es posible. La próxima. Por favor. Usted va a escribir dos ejemplos. Dos ejemplos del Spanglish en la música. Van a escribir nombre de dos artistas o grupos musicales que utilizan Spanglish en sus canciones. Dos ejemplos, por favor. Escriban. Hay muchos ejemplos aquí en el libro. El libro usa como ejemplos Pitbull, Daddy Yankee, Cypress Hill. Y también hablan de Shakira y Ricky Martin. Porque los dos cantan en inglés y también cantan en español. ¿Sí? Todos ustedes conocen Shakira. ¿Sí? Ustedes saben quién es Shakira. Próxima pregunta. Escriban, por favor. La pregunta es... Aquí en Noruega... ¿Qué dicen los hispanohablantes cuando quieren decir... Kuseli. Viscau kuseos. ¿Qué dicen los hispanohablantes? ¿Qué dicen los hispanohablantes? ¿Qué dicen los hispanohablantes? Está en el texto. En el último párrafo del texto. Vamos a coseramos. Vamos a coseramos. Yo, ¿qué dicen los hispanohablantes? ¿Qué dicen los hispanohablantes? Es un verbo, ¿sí? Bueno, el próximo texto, Vizcobar está en textil. Oda, vi fadí, me detájad. Oda, ska vi bestemme os om va viscogyora me videoconference. Este po. Página 165. El próximo texto. Una nicaragüense en los Estados Unidos. Una nicaragüense en los Estados Unidos. Mariela es una nicaragüense de 29 años que ahora está viviendo en Matagalpa, Nicaragua, con su familia. Cuando tenía 19 años, Mariela pasó un año en una Folkerskula en Noruega. Al volver a Nicaragua, hizo escala en Florida. Decidió quedarse en vez de seguir hasta Nicaragua. ¿Por qué decidiste quedarte en los Estados Unidos? Tenía familiares en Orlando y decidí quedarme para trabajar. Pensaba que las oportunidades de tener ingresos eran más grandes que en mi país, Nicaragua. ¿Y conseguiste algún trabajo? Conseguí un trabajo en un restaurante bar colombiano de jueves a sábado, por medio de mi tío. Y luego conseguí un trabajo de limpieza de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4.30 de la tarde. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? Por un lado, fue buena porque trabajaba y podía ayudar a mi madre. Además, como vivía con la familia de mi tío, no tenía muchos gastos y así podía ahorrar dinero. Como no tenía trabajo legal en el restaurante bar, mi ganancia solo era de las propinas por atender mesas. En el trabajo de limpieza ganaba unos 200 dólares semanales. ¿Tuviste problemas por no tener permiso de trabajo? Como no tenía permiso de trabajo, andaba siempre con miedo de la policía de migración. Cuando la policía llegaba a la zona donde trabajaba, teníamos que escondernos para no tener problemas. ¿Tenías que saber inglés? Bueno, no era necesario saber inglés porque el restaurante era colombiano y solo llegaban personas hispanas. Claro que algunas hablaban inglés, pero el español prevalecía. Y para limpiar las casas no se necesitaba hablar inglés. Las compañeras de ambos trabajos eran latinas y la mayoría no hablaba inglés fluido. ¿Por qué hay tantos nicaragüenses que emigran de su país? Muchos nicaragüenses emigran para buscar mejores condiciones de vida para su familia y de una u otra forma ahorrar un dinerito para comprar algo en su país de origen. Acá en Nicaragua, si encuentras un trabajito, ganas un salario mínimo de unas 3,000 córdobas, 115 dólares estadounidenses mensuales, y la canasta básica cuesta 13,000 córdobas, unos 500 dólares. La vida está muy cara en Nicaragua y por eso la gente prefiere emigrar en busca de mejores condiciones. ¿Por qué regresaste a Nicaragua? Me enamoré y tuve un hijo, el niño norteamericano. Mi pareja ahorró dinero trabajando en la construcción en los Estados Unidos y regresó a Nicaragua para poner un negocio acá. Además, él también era indocumentado, igual que yo. ¿Fue buena idea dejar los Estados Unidos? A mí no me hace falta vivir allá, pues el trabajo de mi pareja es estable. Él montó un pequeño negocio de ventas de camionetas usadas y poco a poco comenzamos a hacer nuestra propia casa. Pero claro, vivir en los Estados Unidos tiene ventajas en cuanto a salud y educación. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas y después acabó la clase. Vamos a terminar la clase aquí. Después que terminamos las preguntas aquí, terminamos también esta clase y vamos a tener tal vez una videoconferencia. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica? La nigaragüense. ¿Cómo se llama? Escriban por favor una frase completa. ¿Cómo se llama la chica? La frase completa. La chica se llama... ¿Cómo se llama la chica? La chica se llama... Marela. Muy bien. ¿Cuántos años tiene la chica? Escriban por favor. ¿Cuántos años tiene la chica? La chica tiene veintinueve años. Escriban la frase completa. La chica tiene veintinueve años. La próxima pregunta es... ¿Dónde vive la chica ahora? ¿Dónde vive la chica ahora? ¿Dónde está viviendo la chica ahora? Escriban por favor. ¿Pueden escribir la frase completa? ¿Cómo se llama la chica? ¿Dónde vive la chica? o, 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 o Está viviendo en Nicaragua. She is living en Nicaragua. Cuando se dice que es en inglés, se pasa en la misma lengua de palabras que se usan en inglés y se usan en español. Ella está viviendo. She is living. Tres palabras en inglés. Tres palabras también en español. Más preguntas. Más preguntas. La pregunta es, ¿Qué hizo la chica en los Estados Unidos? ¿Qué tipo de trabajo tenía? ¿Qué hizo la chica? ¿Qué hizo? ¿Ella trabajaba en un restaurante? ¿Qué hizo la chica en la chica en la chica en la chica en la chica? ¿Qué hacen? ¿Qué es la chica en la chica en la chica en la chica? ¿Qué hace que sea trabajo? Me tildo. Trabajo. Trabajo. Deremo overdrive lite. Ella trabajó. Hun jobbet. Yo trabajo. Jag jobber. Si se 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 trabajó. Trabajé. Trabajé. Veldig viktig. Ella trabajó en un restaurante. Próxima pregunta. ¿Cuánto ganaba la chica? ¿Cuánto volmié? Oye, I heard some. Ya ves como dice. Ferdinó, I heard that. Then gesture. Here, dinero. Dinero. Yo no sé si es lo mismo. Men på norsk, kanske. Det ser veldig dumt ut. At yo yo do. Dinero, penger. ¿Cuánto ganaba la chica? ¿Cuánto ganaba la chica? Escriban, por favor. Ella ganaba. Oda, escribe dervo miu. Ella ganaba doscientos dólares semanales. Va betyder doscientos dólares semanales. So, ura, semanales. Comer fra. Comer fra. Semana. Semana. Uke. Semanal. Per uke. Y uke. Semanal. Semanal les. De afrodillera flertal. Doscientos dólares semanales. Bueno, otra pregunta. ¿Qué significa la expresión permiso de trabajo? Escriban, por favor. Vianesten Vardy. Escriban. ¿Qué significa permiso de trabajo? Permiso de trabajo en noruego. Arbeidstilatelser. Bueno. Ustedes pueden. Ahora. Vienen. Vsen. Vessen. Vez. 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 membros. Vez ex. Ve sets. Vez. 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 Si. Yo no voy a hacer más preguntas, pero vamos a hacer esto en la próxima vez, o vamos a discutirlo en la conferencia. Pueden hacer los libros, si. Si hay una conferencia, entonces se puede encontrar el link en la conferencia en la conferencia en la conferencia en la conferencia. Lo más de делable. Eso es muy importante que no crees que no la encargan. Si ha legalidad la radio en 30 minutos de no har toces de la conferencia a la conferencia en la conferencia. Sí, bueno, fará nosotros en la conferencia y ya suscitos y con Gradete. En finalidad para rins macos y péssiva y char招ca con ustedes. Så dere har tillgång till mig hele tida, selv om det er digitalt undervisning. Så har vi videokonferenser. Ska dere fina länken i chatboxen, også i vår group chat. Ciao, hasta algunos minutos.